El uso de cubrebocas, mascarillas, de las más sencillas, no de las que tienen alguna tecnología de filtro, un poco más sofisticada. Hemos indicado que las personas con síntomas, y obviamente cierto tipo de personal que entre en contacto más cercano, deben usarlas. Hemos también indicado que las personas sin síntomas manifiestos de un cuadro respiratorio, pero que sí tienen una disminución del olfato, o bien que han sido contactos cercanos de un caso sospechoso positivo, sí está bien que las usen, es una recomendación. El resto, en ningún momento hemos dicho que no pueden usarlas. Claro que pueden usarlas, no es una recomendación explícita, y sobre todo en el sentido de que sabemos que las personas que no tienen síntomas, la posibilidad de transmisión en un escenario como el que tenemos, que no hay una transmisión ampliada a nivel comunitario, pueden transmitir la enfermedad, pero especialmente a los grupos más cercanos. Y por eso es que estamos diciendo, las personas que son contactos cercanos, o que tienen algún síntoma no tan florido, como todo el cuadro con el dolor de garganta, con la fiebre, con la tos o la dificultad respiratoria, sí pueden usarlos en caso que tengan disminución del olfato o la evolución del olfato. Es muy importante porque también las personas que quieran usarlas, las pueden usar, están en la libertad de usarlas. Pero también hay un asunto, por ejemplo, ya hay algunos organismos que han estado incluso recomendando usarlas, las que se hacen en la casa, hechas materiales en la casa. Y en eso yo sí quiero indicar porque hay, por ejemplo, materiales, y la mayoría de los materiales en general, o sea, cuesta más bien mucho tener una mascarilla hecha en casa que verdaderamente proteja especialmente a las personas alrededor. Y esto más bien puede dar una sensación de falsa seguridad. Hemos tenido reportes en países en donde la gente la ha estado usando de forma generalizada que más bien pierden el respeto al distanciamiento entre personas y que incluso empiezan a tocársela y acomodársela sin lavarse las manos.